Abuela, cuando te vayas nos quedaremos muy tristes ¿Por qué nos diste tu alma de tanto que nos quisiste? Tú nos enseñaste abuela lo que cuesta ser decente Y a querer nuestros hermanos teniendo a Dios muy presente No es fácil abuela decirte hasta nunca Yo sé que te vas derechito al cielo Y que nos tendrás preparado el nido Y si Dios nos llama llegar hasta ti Y poder decirte abuela te quiero, abuela te quiero Fuiste madre, también padre Y consejera espiritual Para mi reina del mundo Dios te recompensará Los dijiste perdonar, si es que te ofendieron mucho Como perdonó mi Dios, a quien fueran sus verdugos Que Dios te bendiga abuela, que Dios te lleve a la gloria Porque abuelas como tú son muy pocas en la historia No es fácil abuela decirte hasta nunca Yo sé que te vas derechito al cielo Y que nos tendrás preparado el nido Y si Dios nos llama llegar hasta ti Y poder decirte abuela te quiero, abuela te quiero Y poder decirte abuela te quiero, abuela te quiero